¡Suscríbete al canal! Como saben, muchas mujeres en el mundo han ingresado al mundo de las narices chatas y las orejas de coliflor. En 2018 cerró con 14 de ellas pujinistas mexicanas, entre ellas la niña Gómez, que por cierto de retona se entrevistaba, quien es Monarca Nacional en Peso Minimosca. ¿Qué tal en veneno? Una pregunta, ¿por qué hizo el nombre de veneno? Pues el nombre me lo puso mi entrenador. Él porque en un momento en que estábamos haciendo combate de sparring, él de ahí sacó el nombre de veneno porque por más que me pegaban, y él veía que era muy aguerrida en el sparring y por más no me rajaba. Y luego me ponían a espargar con los muchachos y es donde me decía él, es que tú eres puro veneno, no te rajas al momento de subir. Tú dices sí y aunque te estén golpeando, tú sigues peleando. Y por eso me pusieron el, ahora sí que es el sobrenombre de veneno. ¿Cómo ingresas al mundo del boxeo? Por, aunque se escuche chistoso, por problemas psicológicos, por problemas familiares que tenía anteriormente con mi antigua pareja. Yo me volví muy despota, era una mujer muy irresponsable con mis niños, y muchas cosas malas pues. Entonces mi madre me recomendó que yo fuera con una psicóloga que ella tenía para que yo pudiera sacar todas mis frustraciones, mis enojos, todo lo que tenía, hasta con decir que odios. Entonces eso fue lo que me aurilló a ir con la psicóloga y la misma psicóloga me recomendó, después de toda una sección y todo eso, ella misma me recomendó que yo fuera a una escuela de boxeo o de un deporte de alto contacto para que yo pudiera sacar todas mis frustraciones. Y eso fue lo que me aurilló a lo que es el boxeo. Fui al gimnasio y pagué mi mensualidad y me quedé un mes practicando y mi entrenador me decía que yo tenía, que veía que tenía muchas ganas de aprender y lo que me enseñaba lo aprendía rapidísimo. Ya de ahí fue que cuando terminó la mensualidad, el mes de haber estado ahí, me dijo, ¿no te gustaría ser boxeadora profesional? Y yo le dije que sí, que sí me aventaba ese reto. Pero me dice, pero tienes que entrenar el doble de lo que entreno hasta ahora. Y me dije que estaba bien. Yo con tal de que yo, gracias a Dios, ya había yo, ya me había controlado mucho, sí. Entonces, Laura lo que quería era bajar de peso. Entonces le dije que sí. Y eso fue lo que me aurilló a seguir con esto. Y a los cuatro meses de haber entrenado, haber hecho todo lo que hice, lo que es los entrenamientos, correr y todo eso y bajar de peso, le llevó una propuesta a mi entrenador de poder debutar. De una chica de Valladolid, se le cayó la pelea a su rival y ya no quiso, la chava de allá ya no quiso pelear. Entonces le estaban buscando rival y no encontraban. Y ya fue que me hablaron a mí, le hablaron a mi entrenador y todo, y él aceptó la pelea. Y ya nos fuimos a pelear allá y fue mi primer pelea profesional y la ganamos bien. Escuchando tu historia de vida, de tu antigua pareja que te hacía pasar malos ratos, ¿qué opinas? ¿Qué duele más? ¿Los golpes de la vida o los golpes del ring? No, pues los golpes de la vida. Eso es lo que duele más. Y ahora sí que las palabras, las ofensas. Muchas veces hemos platicado con mi mamá. Siento que, yo creo a un madre, le digo que me duele más que me insulte mi pareja a que me dé dos o tres cachetadas, le digo. Yo creo que así me siento mejor, le digo. Entonces yo siento que los golpes de la vida son los que duelen más. Se dice que el box es la esperanza de los pobres. ¿Qué opinas en eso? Pues yo siento que para mí igual es una esperanza. Yo sé que si yo le echo más ganas, como hasta ahorita, yo sé que puedo lograr muchas cosas. A lo mejor no tengo el tamaño, no tengo la economía o algo así, pero yo sé que puedo lograr todo si le echo ganas y si tengo hambre de triunfar. Así que eso, pues sí. Sí, esa es mi forma de cantar. Hablemos un poquito sobre tu trabajo, porque realmente el box sabemos que es un trabajo, porque obviamente cuando peleas, pues ganas. ¿Cuánto es lo que más has ganado y lo menos que has ganado en las 14 peleas que llevas? Bueno, así que económicamente, hablando de dinero, pues en lo que más he ganado más es cuando viajé a Japón. Es en donde he ganado más dinero y en donde he ganado menos es en que peleé la primera, la de cuando debuté. Esa fue la que gané menos. Ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas. ¿Sueñas algo más con eso? Sí. Quiero llegar a ser campeona del mundo como muchas han soñado, pero muchos no lo han logrado porque solamente piensan de que solamente es... ¿Cómo le diré? Muchos tienen el pensamiento de decir, ah, si tienes un buen promotor vas a lograr hacer las cosas. Yo no tengo un promotor, pero yo sé que lo puedo lograr. Con talento, con mucho entrenamiento, con esfuerzo y disciplina, puedo lograr todo lo que me proponga, lo puedo lograr. Esperemos que así sea. Nuevamente Dios. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que se le da la importancia al boxeo femenil o la verdad no se le da la importancia que debería tener? Pues antes casi no le daba mucha importancia, pero ahora veo que sí están impulsando más el boxeo femenil. Antes casi no daban lo que es, por ejemplo, estelares, que sean femeniles. Y ahora sí. A mí me ha tocado como tres, cuatro ocasiones ser estelar femenil. Entonces sí le están dando un poquito más de importancia al boxeo femenil. Cuando recién inicias, ¿te dieron el apoyo? ¿Cómo qué apoyo? El apoyo de decir, te vamos a apoyar para que haya promoción sobre tus peleas y te des a conocer. Pues al principio no. Todo empezó, que me empezaron a dar apoyo después de que... Apóyame en la forma de que... ¿Cómo te diré? ¿Cómo te digo? Cuando empecé, cuando peleé el campeonato nacional fue que empezaron a impulsarme un poco más. Pero ya después de una victoria fue cuando te empezaron a impulsar. Cuando me gané el campeonato fue cuando empezaron a impulsar un poco más. Porque sí he tenido victorias, la mayoría de mis peleas han sido ganadas. Y las empates, pues... ¿Qué puedo decir? Como he peleado con chavas, este... Ahora sí, como dicen, con promotores y que han tenido mucho más récord, pues no se les hace bonito de que una novata vaya y les gane. Entonces el empate ha sido con sabor a victoria. Claro. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta del boxeo y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta es la satisfacción que le puedo dar principalmente a mi familia de verme triunfadora, a mi gente que me apoya, que están con la veneno. Me gusta ver cómo ellos me apoyan a mí, me dicen, eres una fregona, eres buena en lo que haces. Y todo eso me gusta. Lo que no me gusta es la injusticia que hacen a veces. Como le acabo de comentar a la chica de los, por ejemplo, mis empates. La verdad, los empates que han sido, que he peleado con Cintia Martínez, con Labrón Carrasola, con Sonia Osorio y con esta última chica, Kumora. Los tres empates que tuve para mí fueron una injusticia, porque yo gané y los gané muy bien. La última sí estuvo bien el empate, porque ahora sí que no estaba bien de salud y aún así me la rifé peleando. Exactamente. Y hasta puedo decir que a lo mejor y la perdí, porque yo no me sentía en condiciones de haber peleado y aún así yo me subí a pelear de esa manera. Me hicieron el empate. ¿Cómo te va en la vida de madre y boxeadora? ¿Tus hijos te apoyan incondicionalmente o te han dicho, mami, salte, no, no me gusta que te peguen, que verte a lo mejor ensangrar en el box, porque se da tan bien? Pues gracias a Dios tengo unos hijos maravillosos, ellos me apoyan en todo. Para mí, desde que empecé a boxear, para ellos yo fui su campeona, a pesar de que no era campeona, para ellos yo era todo, soy todo para ellas. Entonces, sí llega el momento de que me dicen, mamá, es que no queremos que sigas entrenando, porque vemos que te cansas mucho, llegas muy cansada, te estresas. Entonces, precisamente eso me lo comenta mi niña, la mediana, que es la que todo el tiempo se preocupa por mí, porque no le gusta que llegue cansada, de que a veces sufrimos lesiones en los entrenamientos, que si en las piernas, si en los brazos o algo, tenemos lesiones y me tienen que estar llevando al doctor y todo eso, y ellos lo ven, y eso es lo que ellos no quieren, más que nada a ella porque dice que sufro, que no le gusta verme así. Y cuando peleo, ella es la que sufre, precisamente ella y mi mamá están ahí juntas las dos, ellas son las que sufren y tienen miedo de que me pase algo, pero de ahí en parte todo, además sí me apoyan al 100%. ¿Algo más que quieres agregar? Pues agradecerles a ustedes, a Cancún Channel, por tomarse el tiempo de venir a entrevistarme, les agradezco a todos ustedes, a mi gente, a todos los de Cancún y a la gente exterior que me apoyen condicionalmente en mi carrera, a mi familia, a mi entrenador, a mis entrenadores, a Alejandro Pérez, a Samuel Uribe, a Vicente Fernández y a un entrenador que tengo de México que se llama Miguel Mendoza, que es encarga de mí, de mi preparación física. Muchas gracias a todos. Gracias por la entrevista, Elizabeth López. Muchas gracias. Una madre de familia, una deportista que se abre al mundo de los golpes, que cuando se quiere, se puede. Pues amigos de Cancún Channel y de Contrapunto Noticias, no se les olvide compartir esta entrevista y seguir nuestro programa como va. Nosotros continuamos con nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.